Aquí estamos armando unos actuadores de volteo y de dirección para mandarlos a croman, este es de un cargado frontal, ahí hemos puesto los sellos, este es el interior, el cilindro, simplemente libre, estos están los sellos que vienen acá, este es en el cuerpo, para sellar la presión hidráulica, esta es la tuerca, estamos viendo como quitar esto, esto vendría a ser la tapa, y este es el cuerpo donde va el sello y la cabeza, es donde va a recibir toda la fuerza, tanto de subida como de bajada, ahí está, salió, aquí está, es un poco durito por el ring que tiene ahí, arrastra y ahora vamos a retirar la tapa, tenemos que pausar el video porque estamos trabajando solos, podría pensar que un actuador de este tamaño necesitaría más personas para desarmar, pero estamos viendo que con la técnica o con la experiencia se puede trabajar solo, no máximo dos personas tal vez, aquí estamos, aquí estamos, ya hemos desarmado, y lo que se va a hacer, bueno, los sellos están bien, solo que esto como ha estado expuesto al ambiente, humedad, lluvia, la intemperie, se ha picado, entonces tiene que cromar, va a traer prácticamente un eje nuevo, muy bien, ya pues el pequeñito para que les muestro, si este es más fácil, ¿no? Ahí está, parte fija y el eje, este es el que se va a mover junto con este cuerpo donde están los sellos, ¿no? Si el aceite ingresa por abajo, el émbolo empuja el eje hacia arriba, si el aceite entra por arriba, el émbolo empuja el eje hacia abajo, ese es todo su desplazamiento, ¿no? Así es el interior de los actuadores hidráulicos, de la maquinaria pesada, que se les quería mostrar, a ver que ustedes conozcan, y si ya la conocen, pues, que bueno, déjenme sus comentarios, como lo sacan ustedes, así como lo saco yo, un abrazo para todos ustedes, Gracias por ver este video, gracias por seguirme, espero que les sea de su agrado, ¿no?